La verdad que prácticamente todo nuevo para nosotros, sabemos lo que se nos viene, lo que es la National League. No he tenido la oportunidad todavía de poder trabajar con el profe, pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí y listo pues para afrontar este nuevo proyecto. Bueno, el caso de Curacao, bueno, sabemos de que es una selección que tiene buenos jugadores, jugadores bastante fuertes y el caso de Canadá, pues por ahí tengo tres compañeros que también sé que tienen sus cosas, que siempre van a tratar de poder pues querer hacernos daño a nosotros, pero nosotros pues tenemos que preocuparnos por lo que nosotros podamos hacer. Sí, eso es lo que yo quiero, pues hacer lo mismo que hago en el club, pues venir y aportar acá. Por ahí pues sé que no es lo mismo, ya que mis compañeros en el club pues me conocen un poco más de lo que me conocen acá, pero bueno, aprovechar los días que estemos juntos con los compañeros acá en la selección y tratar después de que estos partidos podamos sacar buenos resultados. Bueno, por ahí pues podría tener la oportunidad de poder descansar cinco días, pues eso fue lo que el club decidió, pero bueno, decidí estar acá, hablé con el profe y le dije pues que sí que contará conmigo. Para mí es algo especial poder estar acá, es un honor y siempre que pueda pues voy a ser presente. Bueno, creo que no tratamos de hablar mucho de eso pues porque ya prácticamente es algo que ya pasó. Vamos a tratar de enfocarnos más pues en los errores que se cometieron, tratar de que no vuelvan a suceder y enfocarnos pues en lo que viene, que es lo más importante. Bueno, él me hizo una llamada pues y bueno, bastante sorprendido yo, pues era algo que no me esperaba, pero sí, me dijo, me preguntó que cómo estaba, yo le dije que estaba bien, me dijo que si quería venir, que si estaba de posición y yo le dije que sí, que contara conmigo y bueno, gracias a Dios aquí estamos. Bueno, yo creo que el compromiso no tiene que ser solo de los legionarios pues, porque a veces eso es lo que suele pasar, acá el compromiso tiene que ser de todos, tenemos que estar todos unidos, los que estemos afuera, los que están acá en la liga, para poder sacar esto adelante. Bueno, creo de que ellos son jugadores muy importantes, cuando han estado acá lo han demostrado, pero bueno, en esta ocasión ellos no pueden estar, es lamentable, pero sé que los que están pues van a tratar de aportar su grano de arena, de hacer las cosas bien y bueno, por mi parte también pues, sabiendo que sí tengo la oportunidad de poder estar ahí, tratar de dar lo mejor de mí. Bueno, va a depender de mucho y creo que las claves pues van a ser pues más que todo las ideas que el profe nos pueda dar, eso es lo que más necesitamos. Bueno, es para mí muy importante pues poder ser un líder en el ataque, poder pues, como lo dije al principio, pues poder que los jóvenes también puedan ser conscientes de lo que significa para nosotros poder estar acá y bueno, ojalá de que se pueda hacer un buen trabajo. Bueno, es algo bastante complicado, es algo bastante difícil de entenderlo pues, pero al final cada quien toma su decisión, yo soy responsable de las mías y por eso es que estoy acá. Bueno, bueno, no he tenido la oportunidad como lo he dicho pues de poder compartir con el grupo, no he podido poder platicar con el grupo técnico, hasta hoy pues voy a tener la oportunidad de poder verlos y ojalá pues de que sea algo diferente, que nos ayude pues a poder sacar buenos resultados que es lo que todos queremos.